Bueno, pues lo primero va a decir tanto a Daniel como a Intelatino la posibilidad de estar aquí con todos vosotros y nos gustaría comentar nuestra experiencia, primero nos vamos a presentar un poco, luego vamos a comentaros un poco nuestra experiencia con todo lo que tiene que ver con tesorería y con finanzas y al final, a la mitad o un poquito antes de la mitad, lo que haremos será una demostración práctica de un cuadro de mando con Click leyendo datos de tesorería. Muy bien, voy a apagar la cámara para que nos centremos en la presentación. Muy bien, estupendo. Y bueno, pues contaros un poquito, nosotros somos una empresa que solo trabajamos con Click. Click es una tecnología de análisis de datos que, bueno, pues es experta en visualización. Ahora la veremos para los que no la conozcáis, ¿vale? Que digamos que destaca sobremanera en toda la parte que tiene que ver con visualización. De hecho, nosotros tenemos todavía el primer cliente Click de España, que es de Besenker, tenemos una relación de más de 10 años con ellos, tenemos 10 clientes de Levex 35 y, bueno, somos expertos en Click. De hecho, tenemos varias certificaciones que nos da Click, que son certificaciones internacionales. En concreto, bueno, pues esta es la última que hemos recibido y que solo hay 40 compañías en el mundo que la tengan y somos los únicos en España que la tenemos, ¿no? Como veis, expertos en retail, servicios, transportation, logistics, todo que es travel and hospitality, e incluso todo tiene que ver con construcción y ingeniería. Bueno, vamos a pasar a la presentación y, bueno, pues os contamos un poco de dónde viene esto y a qué se refiere, ¿no? Bueno, pues nosotros empezamos a ver, bueno, vamos a centrarnos aquí. Nosotros, ¿qué es lo que empezamos a ver? Empezamos a ver que muchos de nuestros clientes, bueno, pues trabajaban en soluciones financieras y trabajaban en la parte de torsería con una solución que se llama XRT Treasury Analysis, que es de la empresa Sage o Sage, como decimos aquí en España. Bueno, ya sé que en Latinoamérica suena raro, pero aquí lo llamamos Sage, ¿no? Igual que decimos Oracle en vez de Oracle y Microsoft en vez de Microsoft, ¿no? Pero, bueno, es así, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué empezamos? Empezamos con esta, bueno, pues empezamos desarrollando soluciones ad hoc para nuestros clientes y nos dimos cuenta de que, bueno, pues teníamos un motor más que interesante para hacer analítica específica dentro de esta plataforma y, bueno, también lo hemos extendido a otras plataformas como puede ser SAP o SAP, ¿no? Y, bueno, pues incluso el universo Microsoft, ¿no? Pues con la Vision y con este tipo de soluciones. Básicamente, ¿en qué se resume todo esto? Se resume en que, bueno, pues nosotros lo que tenemos es un motor que trae los datos de una forma automática de los bancos, los carga en una aplicación, en esta aplicación, en este caso, es Sage XRT. Y, bueno, pues dentro de ese motor nosotros nos conectamos con Click y somos capaces de proveer de información analítica tanto a los tesoreros como al director financiero de una organización. Durante, ¿qué empresas recurren a este tipo de soluciones? Pues empresas que, bueno, pues manejan un número de bancos y un número de cuentas que, bueno, pues excede la capacidad normal del trabajo de una persona un poquito de tiempo al día. Ya sabéis, bueno, pues ya sabéis un poco cuáles son los dos objetivos principales de la tesorería, ¿no? Por un lado, tener suficiente dinero para que nuestro negocio funcione y, el segundo, bueno, pues que nos cueste lo menos posible, ¿no? Eso si somos una compañía normal. Si somos una aseguradora que producimos un superávit, yo ya os digo que el ejemplo más práctico que hemos encontrado es el de las aseguradoras, si producimos un superávit de dinero, bueno, pues es ser capaces de invertirlo con la máxima rentabilidad, ¿no? Muy bien. Bueno, pues aquí hablamos un poco de, bueno, pues la solución que os vamos a plantear tiene que ver un poco con el SaaS. Y lo primero, con la pregunta que os hemos hecho, ¿por qué os preguntamos si manejáis la tesorería con Excel? Bueno, pues porque realmente yo lo que me encuentro normalmente son clientes que trabajan con Excel, o, bueno, pues algunos tienen algunas herramientas un poco más avanzadas, pero lo normal es personas que trabajan con Excel, ¿no? O bien concilian con una contabilidad, que suele estar en un ERP, pero normalmente con Excel. Entonces, he recopilado aquí unas pequeñas noticias de Excel. Bueno, para los que no seáis de España esto no os va a sonar tanto, para los españoles sí. Entonces, pues es el tema este de las tarjetas Black, que son unos directivos de un banco español, bueno, pues que hicieron un uso regular de unas tarjetas que les dieron dentro de la compañía, ¿no? Es un poco controvertido. Y, bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que quería centrar aquí? Bueno, pues comentar que el Excel que se presentó como prueba, bueno, pues las defensas dicen que no reúne los requisitos de una prueba tecnológica, ya que no tiene evidencia electrónica. Pues ya sabéis los dos grandes problemas de Excel, ¿no? Uno, el tipo que hay que invertir para obtener los resultados. Es una herramienta muy potente, pero a la que hay que ponerle mucho esfuerzo. Y, por lo otro, la posibilidad de errores. Pues aquí viene nuestra siguiente noticia, ¿no? Fijaros que a mí me sorprendió esta. Yo es que colecciono errores o desastres de Excel. Y, bueno, pues este es uno que me llamó especialmente la atención. Es muy reciente. Fijaros, uno de cada cinco estudios genécticos, bueno, pues tiene errores por culpa de Excel. Ya sabéis, es complicado, ¿no? No cometer errores en Excel a la larga, cuando lo utilizamos constantemente. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Es un artículo del premio Nobel Paul Krugman. Bueno, pues cuenta la historia de Reinhard y Rogoff, que son dos grandes economistas que hicieron un análisis comentando que si un país tenía más de un 90% de deuda pública, en España, recordaros que estamos en alrededor del 100%, dicen que ya hemos superado el 100%, nos terminan de poner de acuerdo, pero estamos en esa franja. Decían que si pasabas del 90% de endeudamiento, bueno, pues ocurrían un montón de desastres económicos. Bueno, pues cuando otros economistas se acusieron a probar esa hipótesis, bueno, estuvieron haciendo pruebas, revisando, y no nos terminaron de cuadrar los números. Al final, bueno, pues acabaron pidiéndoles el Excel a Reinhard y Rogoff, se lo dieron y, bueno, pues el Excel tenía errores. Bueno, pues una cosa, fijaros, estamos hablando de economistas de fama y de prestigio mundial, ¿no? Tenían errores en el Excel. Nosotros, como integradores de soluciones de este tipo, bueno, también nos hemos encontrado Excel con errores, ¿no? Seguro que os ha pasado a todos. Bueno, gestión de tesorería, que es a lo que venimos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos fundamentales? Bueno, pues administrar el efectivo, lo que hablábamos antes, ¿no? Si tenemos efectivo, pues ser capaces de gestionar ese cash management, ¿no? Y la gestión de fondos enfocada para la inversión, ¿no? Y los riesgos, ¿vale? Esto cuando hablamos de que tenemos cash, ¿no? Bueno, si no tenemos cash, bueno, pues ¿qué tenemos que ver? Pues cómo hacernos con él, ¿no? Para ser capaces de gestionar la compañía y atender a los pagos y que la compañía siga robando. Y lo que vamos a ver del cuadro de mando dentro de un momento. Bueno, pues vamos a ver el cuadro de mando, ¿qué tiene? El cuadro de mando, nuestra posición global de tesorería, el negocio bancario, es decir, lo que le damos a los bancos, ya sabéis, ¿no? Si yo me comprometo con un banco a darle, pues no sé, por ejemplo, las nóminas de mis empleados, bueno, pues ver que ese banco lo que me ha dicho que me iba a dar a cambio me lo está dando, que yo le estoy dando el negocio aunque he comprometido con él, etcétera, ¿no? Ahora hace banco empresa, ya sabéis, el resultado de ese negocio que le estamos dando al banco con respecto a lo que él nos da en elementos de financiación, rentabilidad de riesgo, la ficha en valor y la ficha bancaria. Y ahora veremos en detalle qué es cada uno de estos puntos, ¿no? Bueno, aquí queríamos traer una noticia, bueno, pues muy cercana de Gartner, ¿no? Pues hablando sobre el mercado SaaS, pero bueno, ya sabéis, el SaaS es una tendencia imparable, ¿no? Nosotros nuestra solución la servimos tanto a un premise como en SaaS, ¿vale? Pero si os soy sincero, últimamente tres de cada cinco soluciones que entregamos, las entregamos en SaaS, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste este módulo? Este módulo, bueno, pues aquí tenemos una parte, que es la parte de comunicaciones bancarias, ¿no? Que son, bueno, pues comunicaciones, en el caso de España, trabajamos con la norma 43, como veis, en cuanto al extracto bancario, cuando trabajamos en países que no están normados, o sea, que no tienen una norma estructurada para todo el país, normalmente trabajamos con comunicaciones SWIFT. Es un poco más caro, pero son las comunicaciones internacionales, ¿no? Lo veis aquí arriba, SWIFT, ¿no? Prácticamente todos los bancos más importantes están dentro del sistema SWIFT. Prácticamente todos, os puedo decir que yo todavía no me he encontrado con uno que no lo esté, ¿no? Y, bueno, pues un poquito de resumen en cuanto a, bueno, pues qué es lo que nosotros proporcionamos con este tipo de solución. Pues, básicamente, minimizar sus costes bancarios disponiendo la financiación adecuada, ¿no? Ser capaces, sobre todo, más que del trabajo táctico diario que hacemos con, bueno, pues con los bancos, pues este trabajo de, bueno, pues ver si nos han cobrado una comisión, reclamarla, una comisión que no debían, o una comisión mayor de la pactada, reclamarla, más un trabajo más estratégico, más a largo plazo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, oye, ¿qué bancos me están dando las mejores condiciones a cambio que les estoy dando? ¿Cómo negociarlo cuando me voy a sentar con el banco y saber perfectamente qué me está dando y qué le puedo dar yo para obtener los mejores resultados? Ahora lo veremos, ¿no? Y, bueno, por último, comentaros, bueno, vamos a hablar un poquito de nuestro libro, ¿no? Pues, básicamente, Sun es una compañía experta en Business Intelligence y experta en Business Intelligence con soluciones Click, tanto ClickView como ClickSense, eso para un usuario de negocio es completamente transparente, lo que preveemos son, lo que proveemos son soluciones de negocio basadas, bueno, pues en esta tecnología, pero en realidad son soluciones de negocio para el usuario de negocio es transparente, si por debajo está Click o está otra cosa, y son soluciones que, bueno, pues permiten analizar nuestras ventas, stock, finanzas, en este caso estamos hablando más de tesorería dentro de la área de finanzas, CRM, venta online, gastos, recursos humanos, aquí ponemos las principales, pero, como decían en un anuncio de televisión del que me acuerdo, tenemos más, ¿no? Muy bien, bueno, pues sin más voy a cerrar la presentación y me voy a ir al cuadro de mando. Muy bien, aquí lo tenemos. Primer punto, este cuadro de mando, por supuesto, yo estoy haciéndoos la demo con un cuadro de mando local, pero esto es tecnología 100% web, ¿no? Es ubicua, está en cualquier parte, podemos acceder a ella desde cualquier sitio y desde cualquier dispositivo, ¿no? Muy bien, pues ¿en qué consiste esto? Como veis arriba tenemos una serie de pestañas en la que tenemos, bueno, pues una pestaña de inicio, comentar desde el principio niveles de seguridad. Pues tenemos tres niveles de seguridad. El primero es quién accede a la ubicación web, ¿no? Pues un nivel de seguridad web estándar, ¿no? Pues quién llega a la aplicación, al sitio web, si puede, al portal web, en este caso, si puede acceder o no mediante un usuario una password o un single sign-on, pues ya sabéis, ¿no? Si estamos logados en los sistemas de la empresa, pues directamente podemos logarnos aquí, ¿no? Una vez que entramos dentro de ese portal web, bueno, pues solo podrían ver la aplicación y los usuarios del área financiera y tesorería que estuvieran habilitados para ello. El siguiente punto, bueno, pues una vez que entramos dentro de la aplicación, ¿qué datos vemos, no? Imaginaos que somos una, bueno, pues un grupo empresarial y yo soy el tesorero de una compañía de ese grupo. Solo vería los datos de esa compañía si es lo que la dirección quiere. Bueno, pues si quieren que vean todos los datos, bueno, pues me darían acceso a todos. Pero como veis, tenemos tres niveles de seguridad en cuanto al acceso de la información. A continuación, tenemos una guía de uso, bueno, en este caso una que lo hemos utilizado varias veces, que nos explica un poco qué hay en cada pestaña, qué indicadores y en qué consisten, ¿no? Y lo primero que nos encontramos es un cuadro de mando. Esta aplicación está construida con un modelo DAR. D-A-R. ¿En qué consiste esto? Básicamente, nosotros entendemos que hay tres formas principales de entregar la información. La B, o dashboard, o cuadro de mando en castellano, que ¿a qué hace referencia? Bueno, pues hace referencia a una serie de indicadores principales, abstraídos, que nos dan una información genérica. Los principales indicadores relacionados con la tesorería, que nos dan una información abstraída de dónde estamos hoy. En este caso, si os fijáis, tenemos seis indicadores de negocio bancario. Bueno, estos datos son un poco, bueno, son datos demo, pues muy curioso, porque si os fijáis, todavía se llama Banco Bilbao Vizcaya, porque hemos cargado una base de datos antigua, precisamente por eso, ¿no? Pues para trabajar con datos, también, ¿no? Entonces, veis que, bueno, pues nuestro principal cliente es el Banco Bilbao, perdón, nuestro principal proveedor es el Banco de Bilbao. Luego trabajamos con Caja Madrid, que en este caso ya sabéis que ahora se llama Bankia. Ahora, precisamente, el Excel de las tarjetas Black tiene que ver con este banco, este banco ficticio que nos hemos inventado, y vemos un poco cómo tenemos distribuido en millones de euros, bueno, pues lo que, el negocio que le estamos dando a los bancos, ¿no? Somos una gran compañía con muchos millones de euros para invertir, ¿no? Un gran grupo empresarial. ¿Dónde tenemos el riesgo? En este caso, si lo tenemos en elementos de financiación o elementos de garantía, lo normal, tenerlo en elementos de financiación, ¿no? Bueno, aquí tenemos la distribución, por tanto por tipo de producto como por producto. Bueno, pues si os fijáis, donde más tenemos es en préstamo amortizado, bueno, otro tipo de préstamos, y en tipo de productos, como veíamos antes, productos de financiación, cuentas, línea de créditos, pólizas, y luego tenemos algo en avales, líneas de garantía, etcétera, ¿no? Para todos los que vengáis del área financiera o tesorería, todo esto suena, ¿no? Aquí tenemos el coste de nuestro endeudamiento. Pero podemos elegir los tipos de referencia. En este caso, bueno, no sé, el víbora a 10 meses, a 11 meses, o el que estamos visualizando, ¿no? Que sería a 3 meses, ¿no? Muy bien. Entonces, si os fijáis, vemos la comparativa de 3 años, de cómo ha evolucionado, en este caso estamos visualizando 2, ¿vale? El tercero sería el año en curso, ¿vale? De cómo ha evolucionado nuestro coste de endeudamiento, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en 2010, pues subió mucho, ¿no? Luego, a continuación, tenemos un indicador, que es el cash flow, que son los pagos, los cobros y las diferencias. Pues, por ejemplo, estamos viendo que aquí, fíjaros que en enero de 2009 tuvimos, bueno, pues un pico, fíjaros, en cuanto a la diferencia, bueno, pues tuvimos un valle ahí en cuanto a, bueno, con los elementos de pago y los de cobro. Nosotros pagamos mucho, ¿no? Tenemos un, bueno, pues una necesidad de financiación o de cash flow importante, ¿no? Y aquí, en este caso, la posición bancaria en cuanto a cuentas, elementos de financiación y garantía. Como veis, estamos por debajo del cero. Ya os decía antes que lo normal en las compañías es que estemos por debajo del cero, porque lo normal es que necesitemos financiación. Vamos a pasar a la posición global. En este caso, estábamos hablando antes de una entrega de la información tipo D, A, R o modelo DART. Hemos visto la parte de cuadro de mando o dashboard. Ahora vamos a ver la parte de la A, análisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Bueno, pues lo que nos permite es bucear por nuestra información, navegar por nuestros datos, ¿no? Bueno, pues si os fijáis, aquí tenemos, bueno, pues distintos ejes de análisis. En función del análisis que estemos haciendo, bueno, nosotros componemos esa A de analizar los datos de distintas formas. En este caso, lo que hemos visto es posición global, negocio bancario, balance banca empresa, rentabilidad de riesgo, la ficha valor y la ficha bancaria. Bien, fijaos que estamos en la posición global para nuestra base de datos. Hoy es 15 de abril de 2009. O sea, estaríamos, en lugar de con el frío que tenemos ahora mismo en Madrid, estaríamos en una primavera maravillosa. Pues no, estamos aquí con frío y con nieve en las montañas, ¿no? Bueno, pues si os fijáis, lo que estamos viendo aquí es, bueno, pues esta posición global. Vamos a colapsar estas columnas. Pues fijaros que estamos viendo por tipo de producto y por producto cuál es nuestra posición. En este caso, negativa. Bueno, elementos de inversión, sería positiva, que es lo lógico, ¿no? Bueno, pues fijaros que tenemos esta y si colapsamos aquí a la derecha, pues traemos todo, pues estaríamos viendo un elemento muy importante para todo lo que esto tesorería, que son los límites, ¿no? Fijaros que tenemos, bueno, pues en cuanto a los elementos, digamos, estándar, no tenemos límite, pero en cuanto a, por supuesto, a la inversión tampoco, pero en cuanto a pólizas, líneas de crédito, líneas de garantía, ¿vale? Bueno, pues veríamos y también en todo lo que tiene que ver con condiciones de financiación y con avales, pues vemos que sí que tenemos un límite dispuesto e incluso, fijaros que, por ejemplo, en pólizas estaríamos en descubierto en casi 9 millones. Ahí probablemente estemos pagando mucho, ¿no? Bueno, luego tenemos un par de vistas más, como son una vista distributiva, lo podemos ver por empresa o lo podemos ver por banco, ¿vale? Y abajo también lo podemos ver, pues por los principales indicadores. Básicamente, impuesto en valor absoluto, lo podemos ver en valor absoluto y en relativo. Y a la derecha, bueno, pues vemos otra vez el elemento de nuestro tipo de producto o producto y veríamos también, en este caso, bueno, pues saldo real, saldo teórico, los límites en absoluto y los límites en relativo, ¿no? Pues fijaos que podríamos empezar a rotar ese indicador y ver un poco que tenemos en negativo, en positivo en cuanto a nuestros elementos, ¿vale? Bueno, fijaos que, bueno, pues podríamos empezar, ya os digo que estamos trabajando con ClickView y dentro de ClickView cualquier elemento susceptible de ser analizado. Por ejemplo, si yo quiero ver, oye, ¿qué está ocurriendo en la empresa Sage Madrid? ¿Con qué bancos trabaja? Ah, pues sobre todo con el Banco de Bilbao, vamos a analizarlo, y con el Banco de Bilbao solo tenemos líneas de crédito. Vale, entonces, vamos a volver atrás, ¿con quién tenemos las líneas de garantía? Pues fijaros que es con el Banco de Santander. Oye, ¿y los otros elementos, las condiciones de financiación? Ah, pues mira, las tenemos tanto con el Santander como con Banesto, ¿no? Podríamos decir, oye, ¿y con Banesto qué otros elementos tenemos? Bueno, pues fijaros que vamos jugando con todos los filtros. En este caso, tenemos aquí abajo, en las selecciones actuales, bueno, pues cuáles son los filtros que tenemos aplicados. Y, bueno, pues hemos visto Banesto, ahora podríamos quitar el nombre de empresa y el tipo de producto y ver todo lo que tenemos con Banesto. Que fijaros que tenemos líneas de garantía y condiciones de financiación. O, por ejemplo, podemos decir, oye, ¿y las líneas de garantía? Bueno, en este caso, no veríamos datos, ¿no? Porque el modelo no tiene datos. Bueno, pues como veis, podemos jugar un poco con todos los datos. En este caso, si os fijáis aquí a la izquierda, no hemos incluido las previsiones confirmadas, las previsiones iniciales y el intercompany. Podemos elegir si lo incluimos o no dentro de nuestro análisis. Lo vamos a incluir más adelante. En este caso, bueno, pues yo creo que hemos empezado, tenemos tiempo de verlo todo, ¿no? Voy a borrar todas las selecciones que acabamos de aplicar, ¿vale? Bueno, voy a borrar. Vamos a mantener la del euro y voy a quitar el banco para que volvamos otra vez a la posición inicial. Aquí tenemos una evolución en nuestra posición global. Fijaros que, bueno, en este caso estamos viéndolo a nivel de detalle año. Bueno, pues podemos cambiarlo. Vamos a verlo en año o mes. Tenemos una evolución más plana. Fijaros que tenemos aquí una evolución global por el tipo de negocio o podríamos verlo, pues la evolución por banco o incluso por empresa. Bueno, ¿normalmente qué ocurre con los financieros? Bueno, pues para los que seáis financieros, que os gustan más las tablas. Bueno, pues vamos a quitar los gráficos y vamos a trabajar solo con la tabla. Entonces, aquí veis que ya tenemos una evolución con números de lo que ha ocurrido en cada uno de nuestros elementos. Como veíamos antes, bueno, pues podemos trabajar incidiendo en cualquiera de ellos. Pues, por ejemplo, podemos centrarnos en cuentas o podemos, por ejemplo, de centrarnos en cuentas, podríamos trabajar, bueno, pues con elementos de inversión y centrarnos sobre ellos. Vamos a ver la siguiente pestaña, que es detalle banco-empresa. En este caso, volvemos a ver una información similar, pero en este caso tenemos una tabla en la que podemos pivotar la empresa o el banco. En este caso estamos viéndolo por empresa, por tipo de negocio y luego por banco en el eje vertical. Pero, bueno, pues por ejemplo, fijaros en el tipo de negocio. Yo puedo elegir aquí qué elementos podría decir, oye, pues mira, voy a centrarme en, pues por ejemplo, en elementos de inversión y en cuentas. Vale, filtraría por esto. Voy a colapsar a nivel empresa. Y fijaros que tendría, bueno, pues por empresa para estos dos elementos, bueno, pues cómo estamos con cada uno de los bancos con los que estamos trabajando. O lo podríamos rotar. Pues lo quiero ver por banco y por empresa. Fijaros que ya lo vemos al revés. Podemos pivotar un poco toda esta información. Imaginaos que dentro de esto yo me quiero centrar en Banesto. Vale, pues fijaros, ya tendría esta información aquí. Fijaos que en Banesto vemos claramente que antes trabajábamos con ellos, tuvimos un bajón, luego una subida y luego prácticamente fuimos a cero. Vale, bueno, no a cero, pero a tener mucho menos con ello. Podríamos perfectamente venirnos al detalle. Esto es dentro del modelo de entrega de información que os comentaba antes. Tenemos la D de dashboard, la A de análisis y por último la R de reporting, ¿no? El informe. A mucha gente dentro de las compañías le gusta recibir este informe o muchas veces es necesario enviar un informe a alguien. Pues aquí lo tenemos. Consultamos la información y fijaros que tenemos el detalle de cada una de las transacciones que hay por debajo de nuestro análisis. Una a una. Por ejemplo, si... Bueno, en este caso no lo vamos a ver desde aquí, lo vamos a ver desde otro sitio, pero fijaros que tengo aquí impago número 580, tal, 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 tal. Fijaros hasta ese detalle. Si esto se lo quiero enviar a alguien, es tan sencillo como botón derecho, enviar a Excel y automáticamente dentro de Excel tengo este informe, pues como acabamos de ver en la pantalla, pues lo tengo exactamente igual, totalizado y sumarizado para enviar a quien yo necesite, ¿vale? Otra posibilidad es que, si os fijáis, bueno, pues nos hemos quedado, estábamos mirando aquí, estábamos aquí con el número, ¿vale? Voy a copiar, por ejemplo, alguna de las transacciones que tenemos por aquí, a ver si no me la paso. Esta misma, ¿no? Impag número N58. Yo tengo aquí el superbuscador. ¿Esto qué es? Que tengo un Google dentro de mis datos, ¿no? Y siempre que quiero buscar algo en detalle, por ejemplo, aquí tengo Jorge J. García Pérez, ¿no? Pues si yo quiero buscar sobre García Pérez, bueno, por ejemplo, voy a buscar Pérez. Fijaros que empiezo a buscar y automáticamente el sistema me encuentra que tengo toda esta descripción de movimientos, que son estos 18, que tienen que ver con García Pérez. Fijaros en la mancha, la mancha. Bueno, pues fijaros que me está diciendo que dentro de la selección que yo tengo hecha, en este caso es nombre de banco, tal, tal, me está diciendo en blanco lo que responde a mi selección, que son estas movimientos que hemos visto aquí abajo, y en gris, que tengo todas estas transacciones de García Pérez que no están dentro de los filtros que yo he aplicado. Fijaros que tengo un Google para buscar absolutamente el detalle de cualquier cosa que yo quiera ver dentro de todo mi modelo de datos. Bueno, es muy potente, muy potente, ya os he dicho. Vamos a seguir viendo cosas. Vamos a salirnos de aquí y vamos a ir a la pestaña de negocio bancario y vamos a borrar las selecciones que teníamos aplicadas. Vamos a borrar la selección de banco, la selección del código y la selección de las puertas. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en la pestaña de negocio bancario? Bueno, pues como veíamos antes, bueno, pues un poco, vamos a colapsar aquí para verlo todo. Pues si os fijáis, estamos viendo por banco el importe y, bueno, pues tenemos aquí unas entidades que se llaman flujo y presupuestos, que son entidades que, bueno, pues nos permiten trabajar con una serie de códigos a la hora de, bueno, pues elaborar los elementos de la tesoría con los que vamos a trabajar. Son distintos elementos que, en este caso, son los que tenemos en la base de datos. Si vosotros en la base de datos tenéis otros diferentes, serían esos con los que trabajaríamos. Si os fijáis, las visualizaciones que vamos utilizando tienen que ver siempre con la información que tenemos. Siempre tenemos la posibilidad, como hemos visto antes, de ampliar o reducir la tabla. ¿Vale? Y quitar las visualizaciones si no nos aportan. Pero, bueno, en muchos casos sí que nos aportan. Por ejemplo, aquí veríamos, fijaros los picos de importe que hemos tenido aquí, ¿no? Nos podríamos centrar, oye, pues en este periodo que hemos visto que hemos tenido en enero 2009, pues tuvimos un pico de importe interesante. O quitarle esa selección. Como veis, volvemos a ver la evolución por dimensiones o la evolución por movimientos. Esto no es ninguna tontería cuando hablamos de tesorería. Bueno, aquí parece que no se ve nada, pero si yo selecciono un banco, automáticamente sí que empiezo a ver algo, ¿no? Y veo la evolución que he tenido en este banco. O, por ejemplo, si yo quiero comparar dos bancos, bueno, pues simplemente, sujetando el control, pues hago la selección y veo, por ejemplo, entre el Santander y el BBV, bueno, pues los movimientos que he tenido con unos u otros, en este caso vería las diferencias en importe, pero fijaros que las diferencias en importe son mayores que las diferencias en movimientos. Bueno, pues esto probablemente a los tesoreros sí que os dice cosas, ¿no? Bueno, cosas que podemos ir viendo sobre los datos, ir descubriendo, ¿no? No lo he comentado, pero esta herramienta es una herramienta que se llama Business Discovery, ¿no? Por eso os digo que no es tanto un trabajo que también, como veis, podemos llegar al detalle de cada transacción, pero también nos permite hacer ese trabajo estratégico, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los bancos? ¿Cómo lo compren? ¿Cómo lo... Bueno, pues, ¿cómo lo gestionamos? Vamos a hacer otra vez, vamos a borrar otra vez todas las elecciones y, bueno, pues si os fijáis, aquí tenemos un, bueno, pues un elemento en lo que vemos por banco, por los importes, lo que tenemos comprometido en cuanto a flujo y en cuanto a presupuesto, ¿vale? Pues veríamos, estaríamos viéndolo aquí en cuanto a estos elementos para todas estas compañías, ¿no? El grupo, en este caso, lo estaríamos viendo así. Como siempre, ya sabéis, podemos filtrar, pues no solo por un grupo de bancos, por ejemplo, podríamos coger estos tres bancos y, pues, por ejemplo, estas dos empresas que son las más importantes, ¿no? Esos que estaríamos trabajando con una segmentación de la información, ¿no? Como veis, Click es una herramienta que permite segmentar la información hasta donde queramos, ¿no? Vamos a volver atrás otra vez a la información y vamos a seguir viendo pestañas. Por ejemplo, podemos comparar el comprometido con el flujo, ¿no? Si os fijáis, ya vi en los elementos de descripción, aquí tenemos una serie de agrupaciones y aquí nos describe qué es cada una de las agrupaciones. Si yo despliego este menú, pues fijaros que tengo todos los elementos de cobro y de pago, ¿no? Bueno, pues podría, por ejemplo, desde aquí mismo, pues como estábamos viendo antes, empezar a filtrar, por ejemplo, todo lo que tiene la palabra cobro. Simplemente dándole el intro, acabo de restringir a todo lo que tiene la palabra cobro. Si vuelvo para atrás, quito el filtro. Por ejemplo, puedo volverlo a aplicar y si os fijáis, hoy voy a buscar impagados, ¿vale? Pues filtro por lo que tengo impagado, ¿no? Fijaros que puedo filtrar por cada uno de mis elementos y como siempre, botón derecho, envío Excel y ya tengo aquí mi informe de impagados, ¿no? Como veis, es muy potente. En este caso, estamos comparando el comprometido con el flujo. Aquí compararíamos el comprometido con los elementos presupuestarios. Como veis, en la descripción de los elementos presupuestarios son otros códigos distintos, ¿vale? Pago dividendo, pago alquileres, pago barrido, ¿no? Lo que nosotros tenemos comprometido con cada uno de los bancos que le vamos a dar, ¿no? Bueno, ya sabéis que los bancos en cuanto a esto y como siempre, tenemos esta otra pestaña de detalle que no la voy a abrir en este caso, que es la que nos permite ver, bueno, pues el nivel último de las transacciones como veíamos antes. Me avisa que, ojo, si voy a abrir esta pestaña, si no he hecho muchos filtros, me puedo encontrar con una tabla muy grande si manejo muchos datos, ¿no? En este caso, no la vamos a abrir. Si me vengo al balance banco en presa, yo creo que ya habíamos terminado con la otra, sí. El balance banco en presa ¿en qué consiste? Pues fijaros que me dice, selecciona un banco. Bueno, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, el BBV, ¿vale? ¿Qué es lo que me hace el sistema? Automáticamente, pues eso tarda un poco, me hace todos los cálculos, tener en cuenta que estoy en un ordenador, en un PC normal de sobremesa, ¿vale? ¿Qué es lo que me hace el sistema? Me hace todos los cálculos de todos los movimientos que he tenido para calcularme, fijaros, me está calculando para toda la financiación que yo he tenido para esta empresa, perdón, para este banco desde cualquiera de mis empresas. Los intereses deudores que he tenido para todas las empresas cada uno de los años. El coste medio de mi endeudamiento cada uno de los años para cada una de las empresas y con distintas visiones gráficas. Incluso, esto es el resumen del balance que tengo con los bancos, pero puedo entrar al detalle, ¿no? Como veis, empiezo a recalcularme todo y fijaros que ya empiezo a ver un detalle mucho más fino, ¿no? Como financiación y compensación directa, comisiones y compensación directa. Fijaros, hasta el punto de ver por los saldos medios, los intereses en cada uno de los años y para cada uno de los tipos de negocios, financiación o compensación directa, cada uno de mis productos, fijaros que esto es click, ¿no? Me da la foto completa, me está diciendo los elementos que he utilizado y los que no he utilizado. Por ejemplo, me dice que no he utilizado el renting, que no he utilizado el leasing inmobiliario, en este caso no nos aporta mucha información, pero imaginaros que sí que hubiéramos filtrado, bueno, por unos elementos concretos, ¿no? Imaginaos que hubiéramos filtrado en 2008 y hubiéramos visto que en 2008 pues no hemos utilizado pólizas de crédito. Virgen Santa, ¿cómo es posible? Pues nos llamaría la atención, ¿no? Perdonad mi vehemencia, pero es que es un tema que me gusta con el que llevo mucho tiempo trabajando y me llama mucho la atención, ¿no? Fijaros que veríamos todo el detalle. Esto es algo que no es nada sencillo, ¿no? Si me vengo a la ficha bancaria, voy a saltarme un par de pestañas, aquí lo que me dice es que coja una empresa, ¿no? Pues por ejemplo voy a coger la empresa Sage Madrid, ¿no? Pues fijaros lo que me dice aquí es todas las condiciones que yo tengo pactadas con el banco por escrito, ¿no? El valor tipo del interés, bueno, pues fijaros todo lo que yo he pactado y si os fijáis en el balance de banco-empresa lo que veo es el resultado, fijaros que me está ahora filtrando para este banco y esta empresa que he cogido, me está dando el resultado real. Fijaros, simplemente llevando este informe a la reunión con el banco yo soy capaz de decirle si ha cumplido las condiciones que me había prometido o no y negociar con ellos mejores condiciones, ¿no? Vamos a pasar a la pestaña de rentabilidad y riesgo. Como veis esto es exhaustivo en cuanto al análisis. Vamos a quitar los filtros de banco y empresa. Y lo que vemos aquí, bueno, pues es una evolución abajo de los saldos medios versus los intereses. Bueno, pues como veis cada vez ha aumentado nuestros intereses porque han aumentado nuestros saldos deudores, ¿no? Pues más dinero, más interés. En este caso, bueno, no siempre es así, depende, ya sabéis, es todo mucho del precio del dinero, etcétera, pero aquí, por ejemplo, vamos a colapsar aquí en este punto, arriba en la tabla y vemos un poco, bueno, lo que hemos tenido en cuanto, bueno, en este caso no hay rentabilidad, lo que hay es AOS, ¿no? Lo que estamos viendo es en cuentas y en alimentos de financiación que nuestros saldos han sido negativos y, bueno, pues lo que nos ha tocado es pagar. Incluso vemos el riesgo bancario a un día, que es en este caso al 15 de abril, pero incluso, incluso, lo que podemos en este caso es donde vamos a actuar sobre las previsiones, podemos decir que sí que quiero ver las previsiones y como estamos a 15 de abril, ¿vale? Pues para mí sería capaz de, bueno, pues incluso, bueno, esto yo creo que lo vamos a ver mejor en la ficha valor, mejor que aquí, lo vamos a ver y, bueno, pues lo que estaríamos viendo es nuestro riesgo bancario a esta fecha y, como siempre, podemos ir a la información de detalle. Vamos a pasar a la ficha valor que yo tengo interés en enseñaros esto, ¿vale? Y en la ficha valor vamos a ir directamente a la vista por cuenta, fijaros que tengo una vista por flujo, por presupuesto o por cuenta. Me voy a ir a la vista por cuenta y como estamos a 15 de abril, ¿vale? Dentro de la fecha voy a seleccionar, fijaros, 15 de abril de 2009, voy a coger en vez de, pues voy a coger los días 16, 17, 18, 19 y 20 de abril, o sea, los cinco días próximos, voy a cambiar a la vista por día, día, mes y año y qué es lo que estoy viendo aquí. Por ejemplo, voy a seleccionar mi empresa Sageadonix y esta cuenta de BBVA que tiene, pues estaría viendo cuál va a ser el estado de esa cuenta en función de las previsiones que yo he incluido. En este caso no va a variar, pero, bueno, pues por ejemplo, vamos a irnos para atrás y para atrás y podríamos ver en cada una de las cuentas, ¿vale? Pues por ejemplo, fijaros que, bueno, pues qué es lo que ocurría en mis cuentas de acuerdo con las previsiones que yo he informado en el sistema. Pues por ejemplo, estoy viendo aquí que fijaros, el día 20, bueno, pues voy a hacer una disposición de 100.000 y mi disponible, bueno, voy a hacer un ingreso, perdón, de 100.000 y mi disponible, bueno, pues al revés lo estoy diciendo, perdón, voy a hacer una disposición de 100.000 y mi disponible lo va a bajar a 74.000. Pues fijaros cómo puedo trabajar con cada uno de los elementos, ¿no? Es tan fichar mal. Entonces, en este caso estaríamos viéndolo aquí por elementos de flujo, también, que es lo que va a ocurrir los próximos cinco días por cobros, bueno, pues fijaros lo que estoy viendo aquí es que voy a hacer un cobro certificado, ¿vale? Que voy a hacer un marido de cobros, ¿vale? Pues fijaros, todos los elementos, estoy viendo ya en los próximos cinco días, bueno, pues hasta ese punto podemos verlo y siempre podría irme a la información de detalle o exportar la tabla desde aquí mismo, ¿no? Fijaos que aquí ya la vista gráfica que tenemos, bueno, pues ya es por tipo de flujo o por flujo, podría centrarme, por ejemplo, en cobro cheques y estaría filtrando y miraos, los próximos días pues vamos a cobrar estos cuatro cheques, bueno, fijaros cómo va la evolución, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestra presentación del cuadro de mando como veis permite otra visión completamente distinta a la que es un elemento transaccional de tesorería, ¿no? Pues ¿qué estamos acostumbrados? Bueno, estamos acostumbrados más a las herramientas de trabajo diario, bueno, pues a estas herramientas en las que consolidamos, bueno, pues los ficheros que nos mandan los bancos a trabajarlo, pero sin embargo una herramienta que nos permita pilotar nuestra tesorería con esta potencia, bueno, pues la verdad es que para, ya os digo, que para las empresas que tengáis en muchos elementos de, pues muchos, bueno, muchos o varios bancos con los que trabajáis y varias cuentas además de elementos de financiación, etcétera, te permite una visión granular muy importante. Bueno, pues a partir de aquí terminamos nuestra presentación, voy a volver otra vez a la que estábamos viendo antes, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues os pido que, bueno, pues abrimos un turno de preguntas, le paso otra vez los trastos a Daniel y bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta que hacer o algún comentario, bueno, pues nos dos encantados. A ver, Javier Martí pregunta, ¿la comunicación bancaria es automática? Bueno, como os decía antes, aquí, bueno, pues nuestro cuadro de mando en principio lee de los datos que podáis tener, ¿no? En este caso, bueno, pues a veces los datos, en este caso, nosotros los podemos proveer de un motor que lo que hace es conectarse, traerse todos los datos bancarios y consolidarlos, de manera que luego nosotros podamos hacer todos estos análisis que habéis estado viendo. Bueno, pues algún comentario más que me hacen por aquí, ¿no? Pues también esta aplicación es completamente móvil, podemos trabajar desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo, un móvil, esta información es un poco más complicada, pero una tablet perfectamente, ¿no? Y, bueno, pues también pregunta Alicia si se pueden automatizar en Excel los informes que se genera el cuadro de mando. También podemos hacer esto, ¿no? Generar informes automáticos que salgan del cuadro de mando y que se envíen a las personas que nosotros queramos. Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Daniel, ¿estás por ahí? Por aquí estoy, por aquí estoy. Entonces, hemos terminado, ¿no, Jesús? Hemos terminado. Quería, si me permites, 30 segundos, comento un poco, voy a conectar la cámara también, bueno, la tengo apagada, no importa. Quería simplemente agradeceros a todos la... Gracias, Daniel. Exacto. Quería simplemente agradeceros a todos la asistencia, las preguntas, el interés y, bueno, pues como siempre, deciros que, bueno, pues estamos a vuestra disposición, podéis contactar con nosotros a través de cualquiera de los medios, bueno, pues a través directamente de nuestra página web, www.sang.es, a través de LinkedIn, con mi propia cuenta, con las de mis compañeros, con la que queráis, con la de la empresa, o, bueno, pues a través del email directamente o de esta propia, del propio ITE Latino. Pues nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias a ITE Latino, a Daniel y nos vemos en los webinars. Muchas gracias. Bueno, pasamos, pasamos, si te parece, Jesús, a una breve tanda de preguntas y respuestas. Animaros a participar, podéis participar levantando la mano, accionando el botoncito levantar mano y podéis intervenir directamente en micrófono, lo cual os recomiendo, porque luego cuando veáis el vídeo pues no podéis preguntar a Jesús y también podéis pasar las preguntas por el chat como algunos las estáis pasando. Recordad, si queréis participar directamente vía micrófono, animaros a hacerlo, lo que tenéis que tener es un micrófono conectado y levantar la mano, accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micrófono. Y si no, podéis escribirlas en el chat y yo la traslado a Jesús. Bueno, aquí voy a pasar a Camila, que estás por ahí, pasa la dirección de San en el chat a toda la audiencia. Bueno, Jesús, normalmente en los clientes en los que estáis entrando con esta solución, entiendo que lógicamente tienen ya una solución de gestión de tesorería, como puede ser en este caso XRT de SAGE, pero entiendo que el análisis o el reporting por así decirlo de los datos lo suelen estar haciendo en Excel. Correcto, correcto, suele ser así, ¿no? A ver, normalmente casi cada herramienta de gestión de tesorería tiene un generador de informes, pero este generador de informes al final lo que se genera son tablas Excel, ¿no? Incluso hay compañías que ni siquiera disponen de un gestor de tesorería, ¿no? Lo que disponen es de, pues a lo mejor una automatización para bajarse los ficheros de los bancos, pero luego consolidan ellos a mano dentro del ERP. En este caso, mientras los datos estén consolidados, nosotros tenemos ese origen de datos sobre el que podemos conectar nuestro cuadro de mando y realizar este tipo de análisis, ¿no? Si ellos no tienen esos datos consolidados, por supuesto, también les podemos hacer la, bueno, pues la consultoría para integrárselos y que luego ellos se puedan favorecer de este análisis. Entiendo que vosotros cuando entráis con esa solución, digamos, el cliente tiene que comprar SAGE XRT, Sí, puede comprar SAGE XRT si le gusta la solución, ya os digo que en este caso, por ejemplo, está la solución de SAGE XRT en la nube, que es, bueno, pues es un poco casi como magia, simplemente tú dices los bancos con los que trabajas, informas de tus cuentas y el sistema automáticamente, bueno, pues te presenta toda la información en la nube, tanto tu información de tesorería como todo lo que tiene que ver con el cuadro de mando y la herramienta de gestión, digamos que tendrías todo en la nube y, bueno, tendrías que hacer un pequeño trabajo inicial de parametrizar algunos elementos, pero podemos hablar que en días tienes tu tesorería completa funcionando en la nube, es algo sorprendente. Porque puede haber, ahora digamos hay varias soluciones que lo que hacen es la conciliación bancaria, ¿no? Entiendo que un cliente que tenga esa solución de conciliación bancaria con los datos en otro, en un ERP, pero no en un sistema de gestión de tesorería, también esa solución podría ser de utilidad, ¿no? Claramente, claramente. Digamos que, a lo mejor, pues bueno, si la solución está más limitada a algunos de los elementos que hemos visto, no los podríamos ver, por ejemplo, si no tenemos los elementos de financiación, algunos elementos de este tipo, pues esos no se visualizarían, pero lo que haríamos sería visualizar desde el cuadro de mando todo lo que, digamos que trabajaríamos la tesorería en lugar desde una herramienta de tesorería, desde la contabilidad. Es algo que se hace con mucha frecuencia y que seguro que a nuestra audiencia le suena porque muchos de ellos lo harán desde ahí. Pues nosotros trabajaríamos desde el cuadro de mando desde su conciliación contable, exactamente igual. Comentaros que esta solución la tenemos montada en más de 60 empresas. Cuando el cliente tiene Saja XRT, la solución se monta en días, en días estamos hablando en una semana y cuando no tiene XRT, bueno, pues tenemos que ver un poco cómo está la base de datos para ver cómo montamos la solución. Digamos que tiene un análisis previo. A partir de ahí también son días en lo que se tarda en montar el cuadro de mando. Cuando has comentado al principio que trabajáis también con SAP o con Dynamics, ¿a qué te refieres? ¿A que trabajáis directamente con estas soluciones sin necesidad de XRT o que soléis trabajar con XRT y además estas soluciones? No, podemos trabajar, hay veces que se trabaja con SAP y XRT, por ejemplo, pero hay veces que tenemos clientes que tienen implementado el módulo de tesorería de SAP o incluso el módulo de tesorería de Navision o de otras soluciones. Bueno, depende un poco porque XRT desde nuestro punto de vista es la herramienta más completa en el mercado, la que más posibilidades da y de hecho la más versátil porque si instalas por ejemplo el módulo de tesorería estándar de SAP, bueno, está bien, pero tiene menos elementos. Oye, ojo, nos hemos encontrado con empresas que tienen montado SAP y tiene, bueno, pues un desarrollo complementario dentro de SAP que iguala la funcionalidad que pueda tener XRT. A nosotros, en este caso, bueno, pues nos conectamos a SAP y nos traemos exactamente lo mismo a nuestro motor analítico. ¿Suele ser, digamos, laboriosa la puesta en marcha de esta solución? Me has dicho que si el cliente tiene XRT la cosa se simplifica mucho, ¿no? Si tiene XRT la cosa se simplifica mucho. Si tiene otro ERP tipo SAP o tipo Navision por poner dos ejemplos, pero nos valdría cualquier elemento, cualquier ERP que tenga elementos de tesorería, bueno, pues depende un poco de, pues por ejemplo, si es SAP o Navision, nosotros ya lo conocemos y también los plazos de tiempo son relativamente cortos, no tan cortos como con XRT, pero relativamente cortos. En el caso de, bueno, pues ERPs con los que no hayamos integrado nuestra tesorería previamente, bueno, pues tenemos que hacer un trabajo de analizar la base de datos. Quitando ese trabajo, el integrarlo es exactamente el mismo proceso. Buenos días. Me pregunta por aquí ¿cuál es un poco el modelo de licenciamiento que tiene vuestra solución? Si va por usuarios o va por datos o va por número de empresas. Buena pregunta, pues en concreto va por los tres elementos, va por, bueno, por dos elementos en este caso, por número de movimientos y por tamaño de la compañía, digamos que lo licenciamos y por usuarios también. Ya os digo que podemos licenciarlo o bien un premise, ¿esto qué quiere decir? Que lo instalamos en el propio cliente o bien un modelo SaaS. ¿Con qué tamaños de empresa soléis trabajar con esta solución? Entiendo que son media grande, por así decirlo, ¿no? Eso pensábamos nosotros al principio y de hecho la mayoría de nuestros clientes, por ejemplo, tenemos varios clientes del IBEX 35, que es el índice de las 35 mayores empresas que cotizan en bolsa en España, tenemos varios clientes de ahí, pero nos ha sorprendido que también trabajamos con empresas que tienen una problemática de tesorería que, por ejemplo, viene porque trabajan exportando a distintos países o comprando a diferentes países o a muchos proveedores y su labor diaria les obliga a trabajar con bancos diferenciados y con cuentas diferenciadas. Entonces, para una empresa pequeña todavía es más útil porque pensad que una empresa grande suele tener un departamento de tesorería con varias personas. Una empresa pequeña, normalmente el financiero es el que hace la tesorería, el que hace todo. Si tiene varios bancos y mucho movimiento en bancos y cuentas, pequeños movimientos, realmente sí que le es muy útil y el retorno de inversión que obtiene de una inversión en una herramienta como esta es instantánea prácticamente. Bueno, y la última pregunta que te hago es el hecho, todavía el hecho de que los datos, unos datos tan sensibles, por así decirlo, como los de tesorería en un momento dado estén en el SaaS o desde el punto de vista del cliente puedan estar en el SaaS, ¿puede ser un problema en algunos casos o ya esto no es un problema? Bueno, realmente ya sabéis que el SaaS depende mucho del proveedor que te dé el servicio, ¿no? porque al fin y al cabo todos los datos siempre están en una máquina. ¿Esta máquina dónde está? Bueno, pues ya sabéis. Bueno, pues normalmente una empresa que te provee de un servicio SaaS lo que tiene son los mayores estándares de seguridad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues normalmente va a tener incluso mayor seguridad que la que pueda tener una compañía media seguro. Una compañía grande con, bueno, pues quizás tiene, puede llegar a tener un sistema de seguridad muy potente que se iguale o incluso supere al del proveedor SaaS. pero lo normal es que un proveedor SaaS pues no sé, podemos hablar de Amazon Web Services, no sé, multitud de integradores SaaS, perdón, de integradores SaaS, Hotel Ben, todo el propio Telefónica, bueno, pues los niveles de seguridad que montan esas compañías son altísimos, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la seguridad en los datos, bueno, pues siempre pasan cosas como esta que hemos oído hace poco de todas las cuentas de correo de Yahoo, ¿no? Bueno, pues esto es posible, pero es mucho más probable que esto ocurra, digamos que tengas una brecha de seguridad en una empresa pequeña que en una gran empresa con muchos niveles de seguridad. Muy bien, Jesús, oye, pues muchísimas gracias por habernos explicado un poco más sobre vuestra solución de tesorería y nada, esperamos veros de nuevo por aquí en el 2017. Muchas gracias, Daniel. Lo mismo os digo, oye, y aprovecho, bueno, para agradeceros otra vez y para desearos a todos felices fiestas y un 2017 repleto de éxitos y de buena gestión tesorera. Muy bien, un abrazo a todos. Eso esperamos. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a Jesús y también muchísimas gracias a todos los asistentes. Estaros atentos a próximos webinars de SAN y de CLIC pues en 2017, que seguro que hay unos cuantos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Muy bien, todos.